¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a hacer una invitación muy especial y es que sigan a mis amigos de Una Voz, el Ministerio de Una Voz. Estamos grabando y grabamos unos videos, unos talleres, unas cosas muy geniales. Incluso este 25 va a salir la nueva canción de Una Voz en el cual tuve el privilegio de participar tocando la guitarra. Está muy genial la canción, el sencillo se va a llamar Padre Bienvenido y también van a ver unos talleres que son especialmente elaborados para equipos de alabanza, para sus iglesias. Talleres muy importantes en donde vamos a entender muy bien sobre la paternidad de Dios hacia nosotros y muchas cosas más. Yo sé que a ustedes les va a servir, así que los invito a que los sigan, se suscriban al canal de ellos, va a estar apareciendo en las tarjeticas, va a estar apareciendo al final del video, abajo en la descripción también y acá va a aparecer el logo como ustedes lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Los invito para que ustedes chequen, miren, la verdad va a ser de gran bendición y esperen este 25 de noviembre porque va a salir el sencillo de Padre Bienvenido. Así que nos vemos en el próximo video y también estén pendientes la otra semana porque sale el sencillo que hicimos con mi esposa también que se llama Tu Perfecto Amor y ahí también están muchas personas que estamos en Padre Bienvenido. Todos somos hermanos en todo esto, entonces nos colaboramos entre todos y bueno, también va a salir lo que es Tu Perfecto Amor, así que estén checando lo que es en este canal porque en este canal ya en el Desgraciado Amor va a salir todo esto. Así que bueno, no siendo más, Dios los bendiga y los voy a dejar con algunas tomitas que grabamos ese día y aquí están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!